Vamos a votar. Así es. Yo trato siempre de evitar la parte negativa, pero esta vez me parece que sí. Que va la parte negativa. Voy a votar a esta persona porque creo que es hora de que se dé cuenta que es mucho más talentosa de lo que cree y que a veces por tomar un atajo para brillar o para aparecer un rato en cámara tiende a criticar, a inventar o a mentir. Y siento que a veces una crisis te puede dar la oportunidad para que encuentres una nueva forma. Crisis es oportunidad. Exactamente. Y que entienda que esa forma ya está, es mala. Es más mala persona que es jugadora. Es la señorita Lourdes Sánchez. Tremendo. Para Lourdes Sánchez, tremendo. Wow. Crisis es una oportunidad, dijo. Tremenda frase. Fuerte. ¿Tengo que contestar? No, no, si quiere, si quiere. Ah, no, me cae bien esta flor. La que no tiene ninguna careta. Esta es la verdadera flor, me encanta. Seguí por ese camino. Bueno, perfecto. Oh, mirá, seguí por el camino. Te digo que volaban los cuchillos. Lourdes Sánchez, entonces, un voto tiene ahora también. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.